Una rutina de sueño, así como se le hacen a los bebés. Si eres mamá o papá y me estás escuchando por aquí, sabes a lo que me lo quiero. Entonces es importante que tomes en cuenta que esta rutina puede incluir algo tan sencillo como una infusión. ¿Cuáles infusiones nos pueden ayudar a mejorar calidad y no cantidad de sueño? Son valeriana, lavanda, melisa, paletitilo, mazanilla, todas estas son plantas naturales que nos pueden ayudar en cualquier presentación. Infusión, cápsula, botes, que son suplementos que nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño para luego entonces mejorar lo otro. No hay forma de que te levantes a las 5 de la mañana a entrenar si no dormiste bien. Entonces no hay forma que si tuviste que postregar la alarma 5 veces porque te fieles con sueño, porque duermiste bien, te levantes a hacerte un desayuno saludable. ¿Entienden por qué todo lo demás comienza a partir de yo regular mi sueño? ¿Y cómo hacemos esto? Pues prepararnos tips. Porque mejorar tu calidad de sueño es mejorar tu calidad de vida. Y depende cuál sea tu problema, porque no es lo mismo la persona que no logra conciliar el sueño que la persona que lo que le pasa es que se despierta las 2 o 3 horas y no se puede volver a dormir. Entonces, dependiendo de dónde está el problema, podemos utilizar herramientas y recursos para optimizarlo. Como simplemente podría ser utilizar suplementos naturales. Lesión etilo, manzanilla, valeriana, lavanda, meriza. Ahí también entra la ashwagandha, que tiene una raíz, es un adaptógeno. También ahí podría entrar el magnesio. Específicamente, si lo que quiero mejorar es calidad de sueño, el tipo de magnesio que utilizo es glicinato de magnesio. Bueno, la dosis es otro mundo y eso es otro tema, pero glicinato de magnesio, existen muchos tipos de magnesio y tienen funciones distintas. Por ejemplo, el citrato de magnesio sería para este elemento, para constipación. Pero cuando yo quiero mejorar calidad de sueño, o incluso un truco que da la migraña, es el glicinato de magnesio. Y todos estos recursos nos van a ayudar a dormir mejor. Bueno, hay otra cosa que nos va a ayudar a dormir mejor, aunque no me la creas, y tiene que ver con lo que haces cuando despiertas. Si la primera luz que le das a tu retina, a tu ojo cuando te despiertas, es una luz amarilla, como la del celular, la tablet, la computadora, estás haciendo un disruptor circadiano. Estás alterando tu ciclo vigilia-sueño. Entonces, lo primero que debes ver, tu ojo, tu retina, cuando despiertas, no es entender la luz, ni de la habitación, ni de un aparato electrónico. Si no, te vas a abrir tu ventana y que esa sea la primera luz, la natural, la que vea tu ojo, y creen que eso hace una gran diferencia. Al igual como lo hace, el no tomar café después del mediodía, porque si tomas estimulantes como chocolate, o café, o hasta té verde, que son cosas para acelerarte, para darte energía, el té negro también lo es. Si tomas el hilo después del mediodía, pues posiblemente eso influya en que de noche no tengas tu sueño de calidad. Y sueño de calidad puede ser tan sencillo, como que tú me digas, bueno, si yo duermo la noche entera, pero te levantas descansado o descansada, entonces cuando duermes bien, hay un descanso. Si te levantas, como que hay un enorme, porque tenemos que mejorar la calidad del sueño, aunque estemos bien en cantidad. Y este es nuestro punto de partida para los demás. Repito, si no duermes bien, ¿cómo te levantas a entrenar a las 5 de la mañana? Si no duermes bien, ¿cómo te levantas temprano? Preparar un desayuno de calidad. Si no duermes bien, ¿cómo estás bien con energía? Y al día siguiente, para estar pendiente de tomar agua, tu cerebro lo pusienta de la mejor manera. Entonces, comenzamos mejorando nuestra calidad de sueño, tu primer hábito, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hacemos esta rutina antes de ir a la cama. Y voy a dar 5 pasos. Muy bien. Muy bien, así sencilla, una rutina pequeñita, corta, que te puede ayudar a dormir. Pequeña. Primero, puedo utilizar jabones de lavanda, que tienen lavanda. Tienen ya la fragancia, las cremas que dicen. Puedo poner una música en su mentalidad. Se utilizan mucho hondas, hondas lentas, hondas inogayas, que crean un efecto en nuestro cerebro y nos van a ayudar a dormir mejor. Entonces, ya lo dije. Que mi baño, ah, también el magnesio, viene el jabón. O sea, que me puedo bañar con jabón de lavanda. Y saben que la mayoría de los jabones de magnesio y líquidos tienen ya la fragancia de lavanda. Entonces, jabón de magnesio o de lavanda. O utilizar la fragancia de la misma lavanda en el difusor, en un acentito esencial. Luego pongo mis ondas, ondas inogayas, ondas delta, ondas que me vayan ayudando a descontentarme. Voy apagando las luces. Porque tengo que ir informándole al cerebro que ya es hora de dormir, que es de noche. Para regular ese ciclo circadiano, no puedo estar hasta el último segundo despierta con una celular en la pantalla, en el ojo. Con una pantalla en mi cara, ni la tablet, ni el celular, ni la computadora. Como son luces amarillas, debemos utilizarla antes de ir a la cama. Porque necesitamos un apague para que el cerebro entienda que ya pasó el día y el momento de la noche. Lo otro clave para dormir mejor es que tu cuerpo, tu organismo, tu intestino, no esté haciendo una digestión. Sena lo más preparado posible. Para que tu organismo pueda utilizar la energía en el descanso y no la esté utilizando todavía en una digestión que comiste recientemente. Esto es importante que nos tengas en cuenta. Entonces, aceites esenciales como lavanda que nos van a ayudar a relajarnos. Hay jabón de magnesio. Puedo tomar magnesio vía oral, como el licinato. Puedo talizar recursos como valeriana, lavanda, melisa, tilo, manzanilla. Y puedo también apagar las luces temprano. En algunos lugares verán que se recomienda que de noche, por eso se utilicen como unas gafas que beben tromas. Para que la luz amarilla no me afecte tanto, porque mientras más tiempo hay las luces, más probabilidad, más envejecimiento temprano. Porque estas luces de verdad nos envejecen. Entonces, cuando hablo de envejecer, ¿por qué mecanismo? Afectando nuestra calidad de sueño.